Fue un momento de mucha emoción, porque no es solamente la muerte de un ex presidente, es mucho más que eso, porque uno, estos tiempos uno cultiva amistades personales. Y con Cristina y con Néstor habíamos desarrollado una amistad verdadera, personal, de conversar como se conversa entre amigos, con confianza, con la verdad. Y sentía a Cristina muy fuerte, pero muy golpeada. Va a ser duro para ella, y no tanto en la cosa política. Yo le recordaba que llevaban 35 años de casado. Ellos me contó que se habían conocido en la universidad, que habían sido novios solamente 6 meses. O sea, una vida entera junto a Néstor. Y ahora va a tener que aprender a vivir sola, y eso es muy, muy difícil. Y Cristina es una mujer muy cálida, muy acogedora, muy fuerte, pero en el fondo de su alma muy, muy sensible. Yo la veía cuando me decía, ¿dónde estará? Y me decía, donde quiera que esté va a estar muy feliz, porque lo que más le gustaba era a lo que dedicó su vida. A la gente, a la política, a los sentimientos. Muy emocionante. Sus recuerdos, que seguramente son muchos, cuáles son, si tendría que nombrar uno o mencionar un instante, que recuerde con él. La última vez que almorcé con Néstor, almorzamos solos, en La Moneda, en Santiago. Y los dos, lo único que queríamos era ver un partido de fútbol del Mundial. Fue a Uruguay con Holanda. Y de repente le digo Néstor, ¿qué te parece si vemos el partido de fútbol? Estaba esperando que me dijera eso. Y nos quedamos viendo el fútbol. Y siento que, bueno, una gran pérdida sin duda. Pero más que pensar en el presidente, yo pienso en el hombre, el padre, el marido. Tuve la oportunidad de estar con sus dos hijos. Y sobre todo Cristina. Cristina con él hicieron un proyecto de vida en lo público, pero también en lo privado. Y va a tener que seguir luchando sola. Eso es muy difícil. Gracias.